Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, o bueno, buenas tardes, la hora que sea que estén mirando el video. Hoy día vamos a tratar un tema, este es un tema para primero de secundaria, así que muchachos, con ustedes hemos tenido trabajando lo que es el proceso de hominización y lo último que hemos visto ha sido la edad de piedra, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a hablar de cómo estos hombres primitivos fueron llegando, pero ya hacia otros continentes, exactamente hacia el continente americano, nuestro continente, chicos. Entonces vamos a ver ahora cómo es que el continente se ha poblado, ¿sí? Bueno, tenemos que hablar, primero vamos a ver unos antecedentes, ¿qué estaba pasando en ese momento en nuestro planeta? Primero, esto ocurrió, según aproximaciones, hace 40.000 años, ¿sí? Tiene una antigüedad tal, es decir que el hombre que llegó a América, sea cual sea la ruta que haya decidido tomar, el vino ya en su forma definitiva, estamos hablando de la última especie, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? ¿Y en qué fase exactamente llegó durante el Paleolítico Superior? Ya sabemos que en el Paleolítico Superior, la única especie que al final de cuentas quedó y dominó fue precisamente el Homo sapiens sapiens, ¿ok? Ahora, ¿qué estaba pasando en nuestro planeta? Estaba pasando por una era geológica llamada Pleistoceno. Y el Pleistoceno se caracteriza precisamente porque hay glaciaciones. Estas glaciaciones, chicos, hicieron de que varias zonas del planeta, sobre todo los polos, se congelen, dando así que en los polos se acumule una gran cantidad de hielo y el nivel de las aguas de los océanos empezó a descender, ¿ok? Bien, la última glaciación que hubo en nuestro planeta es conocida con el nombre de Glaciación de Wisconsin. En el Perú también esta recesión es conocida con el nombre de Glaciación de Lauricocha, ¿ok? Bien, ahora, para explicar las teorías que nos dan unas rutas por las cuales el nombre llegó a América, el nombre primitivo llegó a América, tenemos dos grandes teorías y una que se subdivide. Bien, primero está la teoría autoctonista, la cual dice que el nombre no vino de ningún lado, sino que nunca vino de ningún lado, sino que apareció aquí, en la misma América. Y luego están las teorías inmigracionistas, las cuales te explican de que efectivamente el nombre no es de acá, de la propia América, sino que vino de otro lugar. Entonces vamos a comenzar con la primera, con la teoría autoctonista. El autor de esta teoría es el argentino Florentino Amellino. ¿Qué plantea Amellino? Él dice que, como estamos viendo acá en el mapa, él es Florentino Amellino, dice que el nombre no vino de ningún lado, sino que el nombre más bien surge aquí en América. Entonces, él asegura que América es la cuna de la humanidad. Cosa que nosotros ya hemos estudiado, la cuna de la humanidad no es América, es África. Ahí aparecieron los primeros homínidos, el Astoropithecus, el Homo arminis, y de ahí más bien fueron migrando hacia otros continentes. Entonces, ¿por qué dice esto él? Bueno, él no puede decir así de la nada, no más, ¿no? Tiene que presentar unas pruebas. Las pruebas que presentó este Florentino Amellino eran unos restos a los cuales se les llamó homopampianos, porque fueron encontrados en la Pampa argentina, justo en la patria de él. En ese lugar, él descubrió estos restos y efectivamente, daban una antigüedad bastante lejana con respecto a la aparición del hombre. Pero, hay un problema. Luego, otro arqueólogo llamado Alex Haticla, demostró que esos restos no eran, ¿ya? No eran de seres humanos. Estaban mezclados huesos de monos, de felinos, con restos de humanos recientes. Entonces, fue refutada esta teoría. Esa teoría que decían de que América era la cuna de la humanidad, que el hombre americano no vino de ningún sitio, sino que surgió acá. Entonces, Florentino Amellino fue refutado, ¿sí? Contradecido por Alex Haticla. Y precisamente, vamos a hablar ahora de él. Alex Haticla y otros arqueólogos plantean, por otro lado, teorías inmigracionistas. ¿Y qué cosa es un inmigracionista? Es una persona que llega al lugar donde tú no estás. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen estas tres teorías? Tenemos tres teorías inmigracionistas. Que el hombre no es de América, sino que tuvo que venir de otro lugar, ¿sí? Ya sea de Asia, de Oceanía o de Australia. Entonces, como podemos ver por acá, Asia, o sea, cruzando acá el Estrecho de Bering. Oceánica, es decir, de estas islas, las islas que están en el Océano Pacífico, también atravesando esa zona. Y la teoría australiana, que dice que este mini continente se llama Australia, vino por acá, por la Antártida, y luego subió por la zona sur de América. ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a estudiar las tres teorías inmigracionistas con sus respectivos autores, pruebas y otras cosas más. La teoría inmigracionista asiática. ¿Te acuerdas que te dije que hubo un arqueólogo que refutó lo que estaba diciendo Florentina Amellino? Ya, ese arqueólogo es el autor de esta teoría, Alex Hatticla. ¿Qué dice Alex Hatticla? Que el hombre americano vino de Asia, pues se llama así teoría asiática, a través del Estrecho de Bering. ¿Qué había pasado con el Estrecho de Bering? Pues estamos hablando de la glaciación, ¿sí? Del Pleistoceno. Y debido a que en los polos se ha acumulado yendo muchas zonas del océano, ha bajado el nivel del mar. Y eso hace de que lo que hoy en día es el Estrecho de Bering, en aquellos años, hace 20.000 años, eso era un istmo. O sea que las personas podían atravesar el Estrecho de Bering caminando, ¿sí? No había necesidad de nadar. Hoy en día sí, porque hay una separación, ¿ya? Entonces, vinieron del Asia, cruzaron por acá y empezaron a poblar el continente americano de norte a sur. Es lo que plantea Alex Hatticla. ¿Qué pruebas presenta este arqueólogo? Pues primero, hay una prueba geográfica. La cercanía que hay entre esta península que queda en Asia, que es la península de Siberia, y esta península que queda en América, que es la península de Alaska. En realidad sí está muy cerca. Por eso, esa separación que hay es un estrecho, es un pequeñito, es el Estrecho de Bering, ¿ok? Entonces, la cercanía. Segundo, hay pruebas físicas. También hay unas pruebas con respecto a la similitud física que hay entre las personas que viven acá y las personas que habitan esa parte de América. Ojos semirrasgados, la piel cobrisa, el cabello lacio, entre otras características que efectivamente hacen que esta teoría sea la más aceptada y la que tiene mayor confianza, ¿sí? Tanto así que se podría decir que un 90% está seguro de que probablemente esta haya sido la ruta por la cual el hombre americano vino a América, ¿ok? Bien. Pero hay otras dos teorías inmigracionistas. La teoría inmigracionista oceánica planteada por Paul River asegura de que no solamente, o sea, no está en contra de lo que dice Alejandrilla, sino que dice que otra ruta podría haber sido también esta, a través del océano. Las islas que se encuentran en el Océano Pacífico, sobre todo de la Milanesia y de la Polinesia, de ahí vinieron los habitantes de América. A través de unas canoas, de unas balsas y ayudados sobre todo por las corrientes marinas que hay en el Océano Pacífico. Entonces, a través del océano, desde la Milanesia y de la Polinesia. Ahora, ¿qué pruebas hay? ¿Hay alguna similitud entre la gente de estas islas y los habitantes de América? Sí. Está el uso de mosquiteros. El mosquitero es una especie de unas telas que cubren los alrededores de la cama de alguien para protegerse de los mosquitos. Mientras uno está durmiendo por la noche, de esa manera los mosquitos no pueden penetrar ahí a los alrededores de tu cama y no te pueden picar. Eso lo utiliza la gente de la Polinesia y muchas zonas de América, sobre todo de la jungla, de la Amazonía, también lo hacen. Otra cosa también es el uso de puentes colgantes y de las famosas hamacas. Dos troncos de algún árbol y cuelgan ahí una sábana, alguna tela y ahí se recueltan en una cama colgante, algo así. Entonces, esas similitudes, esas prácticas son lo que presenta Paul Rivera como prueba de que el hombre americano pudo haber venido de las islas de la Polinesia y de la Milanesia. También hay semejanzas entre el quechua arcaico, el quechua antiguo, con el idioma polinésico que se habla en esas islas. Hay muchas palabras que se parecen. Entonces, esas son las pruebas que presenta Paul Rivera. Y la última teoría, muchachos, se llama la teoría inmigracionista australiana. Entonces, también es una teoría que dice que viene de otro lugar, por eso se llama inmigracionista. Pero en este caso, que el hombre americano viene de Australia. ¿Cómo es posible? Bien, debido una vez más a los cambios climatológicos, el hombre viene de Australia, pasando luego a la Antártida y luego poblando América del Sur y de ahí, de sur a norte. Ahora, eso no solamente a través de Australia y de la Antártida, también en las islas Outland, que son las islas que están acá, que separan Australia de la Antártida. Y las pruebas, las pruebas dicen semejanzas en el grupo sanguíneo que hay entre las personas de América y las personas de Australia. Hay unas semejanzas ahí. Y el uso del boomerang, ¿saben qué es el boomerang, no es cierto? Es un arma en forma de V, ¿sí? Que lo lanzas y luego regresa otra vez, ¿sí? Ese es el boomerang que utilizan tanto la gente de la Australia como de América del Sur, algunas comunidades. Y resistencia al frío, ¿no? Porque precisamente pasaron de acá a la Antártida. Se supone que ahí tuvieron que soportar pues el tremendo frío que hace en el pueblo sur. Y sabemos que en Sudamérica también tenemos zonas con bastante baja temperatura y muchas personas se han adaptado a vivir ahí. Entonces, esa resistencia al frío es otra característica que el autor, me había olvidado de decirles el autor, Antonio Méndez Correa, plantea mediante esta teoría, la teoría inmigracionista australiana. Entonces, muchachos, estas son las tres teorías. Una teoría autoctonista y tres teorías inmigracionistas. O sea, en total cuatro, cada una con su autor, su prueba y la ruta que sí, que tomó. ¿Ok? Entonces, las actividades tú ya las conoces. Ya conoces de sobra cuáles son las actividades que debes cumplir. Y eso sería todo con respecto al poblamiento de América. Muchas gracias, chicos, por su atención. Ya nos estamos viendo en la videoconferencia.